¡Feli! ¡Feli! Espérate, espérate, espérate. ¿Vos? ¿Por el discípulo? ¡Feli! 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 ¡Magalino! ¡Ja, ja, ja! ¡A ver! ¡Ahhh! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡No salió! ¡Mira cómo quedó! ¡Mira para acá, mira para acá! ¡Magali por favor! ¡A para acá, Magali! ¡Feli! ¡Mira la tía! ¡Ehhh! ¡Ay, Magali! ¡Ya le va ya a punto! ¡Esa la manda por internet!